Español, English, Deutsch. Normalmente produzco solo videos en inglés y español. Normalmente produzco solo videos en inglés y español. Pero hoy voy a hacer otra excepción y traducirlo también en alemán. Pero hoy voy a hacer otra excepción y traducirlo también en alemán. Pero hoy voy a hacer otra excepción y traducirlo también en alemán. Ya algunas semanas tengo escrito en mi lista de tareas por hacer de traducir el video Hashtag BTC4. Now already some weeks ago I have written on my to-do list to translate the video BTC4. Hashtag BTC4. Estoy segura que esta idea puede ayudar a mucha gente económicamente. Estoy segura que esta idea puede ayudar a muchas personas económicamente. Yo estoy segura que esta idea puede ayudar a muchas personas financieras. Y da motivación para aprender BTC4. Y da motivación para aprender sobre BTC4. Y da motivación para aprender sobre BTC4. En este momento el precio de BTC es muy bajo. Económico. Y momento es que el precio de BTC es muy bajo. Y moment es que el precio de BTC es muy bajo. Y moment es que el precio de BTC es muy bajo. Sería el momento ideal para invertir. Hoy es el 15 de abril de 2015. Would be the ideal moment to invest. Today is April 15, 2015. Es wäre der ideale Moment zu investieren. Heute ist der 15. April 2015. El 27 de marzo 2015. He publicado en mi canal de YouTube Vanus Enigma. El primer video sobre Hashtag BTC4. Explicando como me vino esta idea. El 27 de marzo 2015. El primer video sobre Hashtag BTC4. En mi canal de YouTube Vanus Enigma. Explaining how I got the idea. Am 27 de marzo 2015. In 2015 habe ich in meinem YouTube Channel Vanus Enigma. Den ersten Video über Hashtag BTC4 veröffentlicht. Und erzählt, erklärt, wie ich diese Idee bekommen habe. La idea consiste principalmente en lo siguiente. The idea mainly consists in the following. Die Idee besteht hauptsächlich in folgendem. Imprimir direcciones de Bitcoin en papel. El 10 o, eh, mínimo 10 o, eh, mínimo 10 o, eh, mejor 100. To print Bitcoin directions in paper. At least 10 or better 100. Bitcoin adressen in papier ausdrucken, eh, mínimo 10 oder besser gleich 100. Y luego poner en cada dirección de Bitcoin una pequeña cantidad de Bitcoin. And then put in every Bitcoin direction a little amount of Bitcoin. Y la próxima vez, cuando otra vez ves una persona por la calle pidiendo dinero. Y la próxima vez, cuando otra vez ves una persona por la calle pidiendo dinero en la calle. Y la próxima vez, cuando otra vez ves una persona por la calle. Y para tus amigos y amigas. Y para tus amigos, of course. Y para tus amigos, of course. O tal vez, eh, de propina en un restaurante. O maybe a chip en un restaurant. Un atrinkgeld en un restaurant. Bueno, a la hora de imprimir, también copiar y guardar las llaves privadas de Bitcoin. De direcciones de Bitcoin. When you print the Bitcoin addresses, copy and save the private keys of the Bitcoin addresses, of course. When you print the Bitcoin addresses, copy and save the Bitcoin addresses. Y a la hora de distribuir las direcciones de Bitcoin, escribir la fecha. Por ejemplo, hoy es el 15 de abril 2015. Escribir la fecha. Y a la hora de imprimir más, plus cuatro años, igual 15 de abril 2019. Y a la hora de imprimir más, que la fecha. Y a la hora de imprimir más, que la fecha. too... Escribir la fecha. Y a la hora de imprimir más que los billones entre los findatrulters del�i. Y a la hora de imprimir más que el olvido del año 2016. Y. La hora de imprimir más que los billones diferentes, genera dos algunos at Factuales Popes. Luego vas a explicar a la gente Mira, esta es la llave privada Tú y yo la tengo La tienes Si no quitas Transfieres este dinero de Bitcoin En estos cuatro años Yo lo vuelvo a tener Nero sacar Then you explain to the people Look, this is the private key I have it and you have it If you don't take this money, Bitcoin, out of this account I will take it out in these four years At the end of these four years Then you explain to the people Schau, this is the private key I and you have this private key This way you give more motivation to the people to learn how the technology works Of Bitcoin functions Auf diese Weise gibst du mehr motivación den Leuten zu lernen wie die Technologie von Bitcoin funktioniert En mi video antiguo he explicado Como he tomado la decisión de los cuatro años In meinem original video habe ich erklärt Wie ich zu die Entscheidung getroffen habe mit den vier Jahren A continuación voy a pegar este video Now later I will paste this video Im Anschluss werde ich diesen Video ankleben In this moment the price of Bitcoin is very cheap Pero casi todo el mundo tiene muy poco dinero para invertir Pero casi todo el mundo tiene muy poco dinero para invertir Debería decir que esta idea me vino hoy especialmente cuando vi otra vez una chica ahí pidiendo dinero por la calle Actually I must say first this idea today Today I got especially when I saw again One girl begging for money in the streets Me gustaría ayudar pero yo tampoco me sobra mucho el dinero Pero, I would really like to help everybody, but I don't have either too much money. Así que me vino la siguiente idea. So, I got the following idea. Es más bien un juego. It's rather a game. Lo que es muy importante es elegir un monedero de Bitcoin que solo tú mismo tienes la llave privada. But it's very important to choose a Bitcoin wallet, a company which you only possess the private key. For example, blockchain.info. Por ejemplo, la empresa blockchain.info. Luego, imprimir en papel la llave privada y también guardarlo tú mismo. Then, to print in paper the private key. And, of course, save for yourself that private key. Bueno, ya estamos imprimiendo. Imprime por lo menos 10. So, now we are already printing. So, at least print 10 directions. 10 direcciones. Luego, pones algo de Bitcoin, una cantidad, lo que te da la gana, en esta dirección. Then, you put some Bitcoin, the amount, whatever you want, and that's in these directions. Y la próxima vez que sales de casa, ya tienes algo que dar a los que están ahí pidiendo por la calle. Y, por ejemplo, y claro, para tus amigos, amigas, and for your friends, of course. So, this gives motivation for the people to learn about Bitcoin. Y la parte del juego consiste en lo siguiente. And the game part consists in the following. ¿Explicas a la gente? Mira, esta es la clave privada, que es la clave secreta. Y antes pensaba en cinco años, pero luego cambia un poco de idea de hasta cuatro años. Después, les explico por qué. Les dices, mira, tienes cuatro años para poner esta cantidad de Bitcoin a otra dirección. Si no lo has quitado después de cuatro años, yo lo quito. So, you explain them, you have four years to take this Bitcoin out of this direction, of this secret key direction. If you don't do it, I do it after these four years. So, you lose this. That's this part of the game. Es la parte del juego. Y he creado este hashtag, BTC4, para hacerlo un poco popular. I created this hashtag, BTC4, to make it a little popular. Antes pensaba en cinco años, pero luego cambié a cuatro porque te has dado cuenta que en los Simpsons la gente tiene cuatro dedos. Y solo Dios tiene cinco dedos. Yo voy a enseñar algunas imágenes de los Simpsons. Algunas imágenes de los manos y dedos de los Simpsons. Algunas imágenes de las manos y dedos de los Simpsons. Pero antes quiero recordar que es muy probable que en cuatro o cinco en los próximos años el valor de Bitcoin puede subir mucho. Así que si solo pones una cantidad pequeña más tarde puede ser de gran ayuda. Y incluso si solo pones una cantidad pequeña más tarde puede ser de gran ayuda. No solo para... Bueno, es un juego. Si la persona lo quita antes de cuatro años es para esta persona. Si no, es para ti si te recuerdas y guardas bien la llave privada. Bueno, imprimir también la llave pública y la llave privada. Y si por ejemplo... Ok, first translate. Print not just the private key but on also the public key. Así que si por ejemplo explicas a la gente. Mira, si alguna persona quiere enviarte Bitcoin pero tú no tienes ninguna dirección. Así que puedes dar esta llave pública a la persona. Mira, muy bien. La llave pública, no la llave secreta. Dice a esa persona o cualquier persona y te pueden enviar Bitcoin a esa dirección. So, remember, the public key you can give to anybody and if somebody wants to send you some Bitcoin and this person doesn't have any, so you have already this public address where they can send you Bitcoin. ¡Gracias! 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 X ¡Suscríbete!